Asegúrate, cuando te vayas y me dejes solo, no te arrepientas, que no sea tan lejos no te dejes cuenta Asegúrate, no hagas caso a lo que digas, lo que comentas, que al final cada uno es que se lamenta y no me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo, no me dejes con este dolor, no me partiendo el corazón, no me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo, no me dejes con este dolor, no me partiendo el corazón Después que de tu paso no aceptaré tu rechazo, yo me voy a olvidar del brazo, ahora no me echar la culpa de este fracaso De que tu vida se han hecho pedazos, quizás yo fui, lo que nunca tu soñabas, que traté de consolarte cuando tu llorabas Me confundí, muchas veces no entendía, cuando más fuertes me hacías, él temía, tu temoría, haciéndole caso a tu amiga Con lo que ella decía, tu le creías, le confiaba, con lo que yo decía, me peleaba, siempre que yo salía Sigue dejándote llevar que en un día, vas a querer lo que tenía Sigue dejándote llevar que en un día, vas a extrañar lo que tenía Entonces solo pensar que en esta sufre mi corazón Yo no entiendo por qué es el final de nuestra relación Si supiera cuanto me desvelo y que me ahoga en mi habitación A lo mejor también comprendiera que yo siente el mismo dolor No me trate así amor, tengo miedo de quedarme solo No me deje con este dolor, no me partiendo el corazón No me trate así amor, tengo miedo de quedarme solo No me deje con este dolor, no me partiendo el corazón Dime que vas a ser de mi, si yo me quedo sin ti Dime que a ver cuando te vayas y no entiendo que yo te di sola por ahí Sabiendo que no te di, porque era con tu tema Y a ti me dejaste abandonado como tú elige Si que yo me fije, dime por fuera cada vez que lo dije Dime que yo le fallo, porque maldije Dime que oscuro es el que tanto te oflige Yo no quiero seguir yo, ni tú llorando Aquí ninguno de los dos sale nadando Dando mis brazos con sueldo y debo trajo Que los problemas se resuelven hablando Le echamos a la en el fuego de todo Mi amor, yo no te niego Que lloro un poco de chile, por lo que me pego Y eso me puede notar hasta un ciego Y si no te gusta, hasta luego Déjate cuando te vayas y me dejes solo No te arrepientas Que no sea tan lejos cuando te des cuenta Segúrate No hagas caso a lo que digan No te comentas Que al fin y al cabo una vez que se la metí No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me partiendo el corazón No me partiendo el corazón